Ahora vamos con una astróloga que asegura que nosotros heredamos las emociones y el destino de nuestros antepasados. Ella nos cuenta cómo descubrirlo a continuación. Parece increíble, pero un secreto de un amor prohibido. Un secreto que alguien se suicidó y no se dijo. Hay un secreto de que tuve abortos, pudo haber sido a la abuelita o la bisabuela y nunca se dijeron, eso va a influir en la vida actual. Los secretos que se llevaron nuestros ancestros a la tumba podrían estar condicionando nuestras vidas. Así lo revela la astróloga Silvia Rioja. Todos heredamos cosas de ancestro, no solamente la parte genética, la parte física, sino que también heredamos los dolores, los sufrimientos, todas esas personas, todas las privaciones también que pudieron tener, como las aspiraciones. Eso también se puede ver en la carta astral, pero a nivel ancestral. Con esta herramienta, según la astróloga, podríamos responder a muchos interrogantes de nuestras vidas y hasta evitar algunos problemas recurrentes. ¿Para qué sirve ver la carta ancestral? Es detectar qué tipo de problema tenemos en esta vida que no lo podemos superar. Puede ser económico, puede ser a nivel pareja, puede ser con los hijos. Ella asegura que con ver la carta astral y la ubicación de los planetas, se puede detectar la fuerza energética de nuestro linaje. Urano se va a relacionar con el bisabuelo. Saturno va a estar relacionado con los abuelos. El Sol va a ser toda la tendencia de la parte ancestral de todo el linaje masculino, mientras la Luna se lo va a relacionar con todo el linaje femenino. Al descubrir las trágicas historias de nuestros ancestros y que se parecen a las nuestras, podemos revertirlas, asegura esta astróloga. Nosotros necesitamos pertenecer a un clan, todos, así sea para bien o para mal, y nos marcamos diferencia. Por ejemplo, es común decir, mi abuelo tenía diabetes, mi papá también, yo seguramente también soy diabético. No es que yo herede la diabetes, voy a tener los mismos miedos que mis ancestros. Al hacerlo consciente, yo puedo cambiar esa historia. Gabriela Vélez, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.